Es decir, cuando pase una banda oficial, ¡ah! pulso, ¡ah! de velocidad, ¡ah! en todo un pulso, una nueva velocidad, ya después el primer decimo, ¡ah! si tu trabajo con negras, el curso de la negras, y la labor de la energía, ¡ah! entonces el otro está haciendo corros, ¡ah! ¿qué está haciendo? pulso, ¡ah! pulso, ¡ah! el pulso, ¡ah! entonces, ¡ah! el pulso, ¡ah! bueno, vamos a empezar a hacer lo siguiente yo voy a empezar a hacer unas repeticiones dos, tres, lo que van a hacer aquí, van a atratarte esa... ¿a qué sabe? vamos a ver un, dos, tres, cuatro, tres primero vez ¿por qué sabe lo queye? ¡ah! ¿cuántos voy? cuatro ¿cuántos? ud 매 dice, pulso, 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 pulso... listo? yo no dije, cuatro pulsos, no? derельo 3 pulso, 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 pulso